El 26 de diciembre se juega un clásico Un clásico solidario A la cancha por una sonrisa Con la presencia de destacados jugadores y artistas Los amigos del Pupi Zanetti se enfrentan a los amigos de Axel En un partido a beneficio de la Fundación Pupi y la Fundación Sur Solidario Un golazo Fútbol a beneficio A la cancha por una sonrisa Amigos de Pupi, amigos de Axel En vivo desde la cancha de Banfield El 26 de diciembre En Pace Sports